Un buen día de trabajo por un buen sueldo. Eso es lo que cuenta para muchas familias de Miami-Dade. Se esperan 33,000 empleos nuevos, gracias a inversiones recientes en el puerto de Miami, con la llegada de los superbarcos de cargas. Pero un estadio en el puerto pondrá en riesgo esos empleos. Con el tráfico y los trastornos, esos superbarcos se irán a otros puertos. El fútbol será fantástico, pero Miami merece un mejor local que funcione. ¡Gracias!